No va a bajar, no va a bajar Dejira saliendo pa'l chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo dejira pa'l chino comprar Vas por arriba y por abajo Y será tu dios el que me trajo Tu voz que me distrajo Y me mando al carajo Me siguen los escarabajos Malditos los atajos que encontrás Y te llevan a pegarte a lo demás Solo veo mucho ruido y poca paz Y ya no quiero, y ya no quiero eso Y ahora para encontrarme, aprendí a perderme Ahora se volvió un vicio que está a interromperme Estaba pasado en el chino en pantufla La vida parece burda Lo más regal no encontré que es la cosa es absurda Dame otra vuelta más A ver si me encontrán Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy Dame otra vuelta más A ver si me encontrán Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy No va a bajar, no va a bajar De gira saliendo pa'l chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de gira pa'l chino comprar Con mi sofre a la oscuridad que hoy me hay Se volvió corrupta la luz que hay en mí Malita esta sonrisa que bate punta a punta El camufla de presión pa' que no me hagas preguntas Odio y ternura andan de gira por mi cuerpo Quiero apuñalar y agarichar al mismo tiempo Y antes de endurecerme y joderme por completo Prefiero que la luna haga espuma de mi esqueleto Dame otra vuelta más A ver si me encontrán Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy Dame otra vuelta más A ver si me encontrán Me voy a reventarme Así nadie se entera quién soy No va a bajar, no va a bajar De gira saliendo pa'l chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de gira pa'l chino comprar No va a bajar, no va a bajar De gira saliendo pa'l chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de Quirapachino a comprar Guadalete, traerte la hermita, la barra